Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Velocidades Seguras en las Ciudades, parte de la iniciativa Safer City Streets del Foro Internacional del Transporte. Antes de comenzar quisiera agradecerle a la fundación que nos hace posible esta serie de webinars con sus fondos tan generosos y este es el segundo webinar que estamos organizando para conversar sobre las estrategias de las ciudades sobre la seguridad vial y hoy, ¿podría volver al anterior por favor? Hoy veremos la reducción de la velocidad y el establecimiento de límites de velocidad y nos centraremos en las experiencias de tres de las ciudades de esta iniciativa. Esta iniciativa incluye 48 ciudades pero hoy veremos tres de las ciudades más dinámicas de Sudamérica, Bogotá, Fortaleza y Buenos Aires. Cada una de estas experiencias y sus estudios de casos fueron analizadas en nuestro informe Best Practice for Urban Road Safety y hoy veremos las estrategias para garantizar el apoyo público y los desafíos que se enfrentan para poder analizar el aumento rápido del uso de motorización y en entornos donde la adicción a la velocidad es parte del contexto y nos contarán los resultados alcanzados hasta el momento. Nuestros oradores del día son Adriana Jacobchevich, que es la directora del Observatorio de Seguridad Vial en Buenos Aires, Claudia Díaz, directora de Seguridad Vial en Bogotá, Dante Rosado, el coordinador ejecutivo de Fortaleza en la Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety. Sí. Y para introducir el tema, la velocidad desde luego es un factor crucial en la severidad de los accidentes y la seguridad de las personas que caminan y recorren las ciudades en bicicletas. La gestión de la velocidad es una de las políticas más efectivas de seguridad vial y no solo el riesgo de un accidente es mayor con velocidad, sino que además la severidad de los accidentes es peor en términos de las posibles lesiones como consecuencia de los mismos. La declaración de Estocolmo en la reunión ministerial de las Naciones Unidas a comienzos de este año establece 30 kilómetros por hora como el límite de velocidad para ciudades urbanas. Y la idea es poder limitar en todas las calles urbanas una máxima de 50. La semana pasada escuchamos en nuestro primer webinar que algunas ciudades están yendo todavía más allá. Por ejemplo, la parte central de Londres que quiere introducir un límite de 20 kilómetros por hora como una velocidad estándar en todas sus calles. Mejorar la calidad del entorno de las calles también es muy importante para las autoridades locales y esto muestra soluciones tanto en cuanto a costos como en cuanto a la velocidad de implementación para poder reducir la cantidad de accidentes. Y de esto hablaremos hoy. Entonces, la pregunta principal para nuestros speakers hoy es ¿Cómo lograron implementar en sus ciudades las reducciones de los límites de velocidad que suelen ser tan controvertidos? Y ¿Cómo pudieron comunicar esto de forma efectiva con resultados positivos dentro del público? Quisiera entonces pasarle la palabra a nuestro primer orador que no vamos a tener el mismo orden que esta diapositiva. Vamos a comenzar con Claudia en Bogotá luego escucharemos a Dante de Fortaleza y finalmente le pasaremos la palabra a Adriana en Buenos Aires. Claudia, ¿si estás lista? Muchas gracias por invitarnos a presentar la experiencia de Bogotá para gestionar los límites de velocidad. ¿Ven mi pantalla, verdad? Bueno, la ciudad tiene su programa de gestión de velocidad que se lanzó en 2018 como parte de los programas para ser desarrollados bajo el plan de seguridad vial de la ciudad. Este programa tiene como objetivo gestionar las velocidades en los corredores y redefinir los límites de velocidad. Así este programa se divide en tres niveles. El primero es el primero en el que me voy a centrar es establecer un límite de velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en la ciudad así este límite se aplica mayormente a casi todas las calles principales de la ciudad. Tenemos zonas residenciales, comerciales y escolares donde el límite no debería pasar los 30 kilómetros por hora o 40 si nos referimos a zonas comerciales. Entonces, ¿cómo estamos lidiando con los excesos de velocidad? ¿Y cómo hacemos para que los ciudadanos comprendan por qué es tan importante plantear esto y trabajar en pros de límites de velocidad? Imagino que este es el caso para muchas ciudades. Teníamos que priorizar las necesidades de la ciudad. En este caso, en el caso de Bogotá decidimos empezar focalizándonos en gestionar la velocidad. Entonces, este gráfico representa nuestro abordaje la estrategia era gradual y comenzó con un análisis para determinar las calles críticas de la ciudad que presentaban mayor cantidad de accidentes y fatalidades y donde veíamos que imponer límites no alcanzaba porque no eran respetados. Luego, el proceso para poder cambiar las máximas velocidades de las ciudades hicieron que mucha gente no sabía que era 60. Entonces, por ahí iban a 80 o incluso más. Por eso, crear conciencia era muy importante para evitar los accidentes en la ciudad. Además, el exceso de velocidad implicaba un gran esfuerzo para nosotros en cuanto a estrategias de educación y comunicación para poder realmente implementar nuestros planes de seguridad vial y que los ciudadanos realmente comprendieran el mensaje. Entonces, esto fue seguido por el cambio necesario en la infraestructura. No solamente colocar carteles sobre el límite de velocidad sino también hacer esfuerzos para que estos sean respetados. Estos esfuerzos gradualmente permitieron refutar la normalidad de las muertes por accidentes y así pudimos ver que había mejoras en nuestros números. En 2018 decidimos implementar o trabajar primero con los cinco corredores más críticos. Para fines de 2019 teníamos 10 que representaban el 40% de las muertes en la ciudad y que solo representaban el 29% de la cadena o de la red vial. Para fines de 2019 los resultados fueron 49 vidas salvadas en las calles y las diferencias en tiempos de reducido de 60 a 50 eran solo 34 segundos en un viaje de 10 kilómetros. Esto es muy importante porque bajando el límite de velocidad solamente es un impacto pequeño el que se experimenta en el tiempo que pasamos viajando de un sitio a otro. Además los primeros tres meses de 2020 tuvimos una reducción del 38%. Después bueno vino la pandemia. Entonces para tratar de responder a esta otra crisis de la pandemia y aprovechando la oportunidad de poder hacer lo más posible para proteger a nuestros ciudadanos no solo del virus sino también aquellos que debían seguir saliendo y enfrentarse a calles vacías redujimos el límite en toda la ciudad de 60 a 50 en mayo. Cuando empezó la cuarentena obviamente tuvimos una menor cantidad de muertes porque obviamente reducían se reducían también la cantidad de accidentes porque había poca gente en la calle pero a medida que pasó el tiempo el escenario empezó a cambiar. Si bien en circunstancias normales registrábamos 10 muertes por semana acá estábamos registrando 5 pero la movilidad de la ciudad estaba reducida en un 80% por lo tanto no alcanzaba. A medida que pasaron las semanas nos dimos cuenta de que estábamos llegando a los números normales después de dos meses de cuarentena sobre todo con los accidentes con motocicletas. Por eso mandamos un mensaje de SOS y el alcalde o la alcaldesa mejor dicho decretó el máximo de 50 kilómetros por hora en mayo. Entonces lo que vemos aquí en este otro gráfico es el porcentaje de muertes durante la cuarentena que sucedían en calles arterias y acá había un aumento del 50% de las muertes comparado con circunstancias normales por eso teníamos el año 2019 como referencia y apenas establecimos el nuevo límite de velocidad las fatalidades se redujeron mucho durante las primeras semanas. Lamentablemente no tengo todas las respuestas a las preguntas que pueda plantear este gráfico pero podemos ver que a medida que la ciudad empezó a adoptar las diferentes cuarentenas por zonas o distritos los picos de accidentes coincidían con las zonas no cerradas sin embargo a fines de agosto la cuarentena estaba prácticamente terminada y nuevamente pudimos tener una reducción en las fatalidades viales en las calles principales a los mismos niveles de mayo por eso creemos que con esta medida pudimos reducir casi un 40% de las fatalidades en los corredores principales de la ciudad. Entonces ¿qué significa esta nueva movilidad ahora para nosotros? Que Bogotá tiene que proteger las vías de los ciudadanos a la hora de viajar y facilitar sus accesos a bienes y servicios especialmente a los más vulnerables para que esto suceda para poder establecer límites de seguridad seguros esto está en el centro de todas nuestras intervenciones. Queremos que más personas puedan caminar y andar en bicicleta queremos que la gente se sienta segura en nuestras calles y para esto tenemos que seguir gestionando la velocidad y seguir hablando de las consecuencias de los excesos de velocidad. Muchas gracias. 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 Claudia es verdad que esto plantea muchas preguntas así que si tienen alguna pregunta para Claudia o los demás oradores por favor utilicen la caja de preguntas y respuestas de Zoom. Vamos a hacer las preguntas al final de la reunión. Ahora le pasaremos la palabra a Dante y yo también tengo algunas preguntas para ti Claudia cuando terminemos con todos los expositores. Dante tiene la palabra. Buen día o buenas tardes a todos. En primer lugar quiero decir que es un placer y un honor unirme aquí con Adriana y Claudia de Buenos Aires y Bogotá y además es muy importante para Fortaleza ser parte de esta iniciativa. Fortaleza es una ciudad de Brasil con 2,6 millones de habitantes la quinta ciudad en población de Brasil tiene 1,1 millones de vehículos casi 30% de las flotas son motocicletas lo que crea lo que crea un gran problema para nosotros y la ciudad tiene un área de 314 kilómetros cuadrados. Entonces ¿por qué hablo de Fortaleza? Porque Fortaleza es una ciudad que transformó su movilidad urbana en los últimos años implementando intervenciones de bajo costo con un alto impacto en el tiempo teniendo en cuenta la recesión económica en Brasil. El resultado principal de esto fue la reducción de la cantidad de fatalidades. Para 2014 la ciudad a partir de 2014 perdón tuvo 5 reducciones al hilo que nos permitió llegar a un número de 198 fatalidades que igualmente sigue siendo un número alto. Entre 2010 y 2019 la ciudad tuvo una reducción de un 50,3% y así llegamos a una cantidad de 7,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Por eso en esta presentación describiremos una parte esencial de esta transformación que comenzó en 2014 y que culminó en crear una cultura de gestión de la velocidad. Aquí tenemos los hitos principales de este proceso y esto es para darles una idea del proceso incremental en la ciudad. Podemos decir ahora que nuestra ciudad tiene un programa de gestión de la velocidad. Antes de 2014 había estrategias aisladas para lo que eran los excesos de velocidad y la ciudad sí se daba cuenta de que había problemas con esto pero pensaban que era un tema de conducta pero después al año siguiente nos dimos cuenta de que la velocidad era un gran problema y que era muy importante para el progreso de nuestra estrategia de gestión de la velocidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de intervenciones o acciones que implementó la ciudad en los años venideros diseño comunicación reducción de los límites de velocidad en las arterias principales programas para enganchar a la gente y también campañas masivas. Entonces después de 2014 la ciudad pasó de estrategias aisladas a un enfoque integral que implicó seguridad aplicación de la ley rediseño de las calles comunicación y un engagement enganchar a la población. Este fue nuestro plan de gestión de la velocidad en la parte inferior de la pantalla tenemos lo que estábamos haciendo y luego vemos estrategias problemas de un lado y la seguridad y el control o monitoreo del otro. Para nosotros fue muy importante poder implementar esta estrategia. Ahora voy a describir algunas de estas intervenciones la reducción por ejemplo de los límites de velocidad en las arterias principales y esto nos llevó a seleccionar la avenida que era la más peligrosa para los peatones en la ciudad que era la avenida Leschi Oeschi. En 10 años había habido 106 muertes registradas en esta calle 49% peatones y 15% ciclistas. Esta información se utilizó en las acciones de comunicación que hicimos para poder convencer a la población sobre la importancia de realizar estas intervenciones. Acá tenemos un ejemplo de la información que utilizamos para la intervención. La acción principal de la intervención fue reducir el límite de velocidad pero también hubo otras intervenciones implementadas como por ejemplo angostar carriles poner más semáforos ciclovías y todo esto nos permitió describir la intervención no solo como un cambio en los límites de velocidad sino también como una mejora de la infraestructura así la gente podía darle más importancia al cambio de los límites de velocidad. Acá tenemos un corte transversal de la avenida antes y después de la intervención y podemos ver la reducción del ancho de los carriles que fue importante no solo la reducción de la velocidad sino también para dejar espacio para otros usuarios y esto nos permitió incluir una ciclovía. Los resultados principales de la intervención fueron la reducción de 29% en accidentes que involucraban muertes o heridas graves y una reducción del 63% en accidentes que involucraban la muestra o la herida o las lesiones de peatones. Acá vemos el porcentaje de vehículos que iban a más de 50 km por hora en la avenida antes y después de la intervención y como pueden ver después de la intervención los conductores acataron el límite de la velocidad al menos la mayoría de ellos. Ahora la ciudad continúa con esta intervención tenemos 30 km de arterias principales que tienen esta adecuación de los límites de velocidad y seguimos trabajando. Entonces los mensajes principales del proceso fue que las implementaciones confirmaron el vínculo cercano entre los límites de velocidad y los resultados de seguridad que lleva tiempo cambiar las conductas y además que el progreso incremental se da con tiempo y que el exceso de velocidad es más o va más allá de un tema de conducta o de legislación es un problema que también importa o que tiene que ver con el diseño urbano. Los programas pilotos fueron muy importantes en este proceso para ver qué ideas podían aplicarse y escalarse y la seguridad y el monitoreo y la comunicación fueron clave en este proceso también. Eso es todo. Muchas gracias por unirse. Muchas gracias Dante y la última diapositiva muestra la otra dimensión de lo que están haciendo y me parece que es una imagen hermosa porque este rediseño de la ciudad suele permitir incluir áreas para tener más espacio para los peatones también y creo que Sudamérica en general ha sido más creativa que muchas otras partes del mundo mostrándonos qué es lo que se puede hacer. Hay muchas preguntas que están llegando excelente pero ahora vamos a pasar directo a Buenos Aires con usted Adriana. Bienvenidos gracias por la invitación voy a presentar la estrategia de reducción de choques entre buses y peatones en Buenos Aires como pueden saber Buenos Aires tuvo una iniciativa muy fuerte para promover la caminata y el uso de transporte público en la ciudad sin embargo los choques entre peatones y buses seguían seguían teniendo un número muy alto entre 2015 y 2018 y en 2018 empezamos a trabajar más fuerte para reducir esto. Primero teníamos que comprender dónde ocurrían estos choques y descubrimos que el 30% eran cerca de los hogares de las personas y también vimos que el 77% de estos accidentes tenían al menos una fatalidad de un peatón en un radio de 500 metros entonces hicimos una jerarquía de estos diferentes accidentes para poder tener claras intervenciones. analizamos también los factores de riesgo de estos accidentes y vimos que la velocidad excesiva de los buses violaciones del semáforo en rojo tanto de los buses como de los peatones y que los peatones cruzaran mal eran los tres riesgos principales. Con estos factores en mente escogimos utilizar el abordaje de sistema seguro trabajamos con los usuarios sobre todo con los conductores de buses para hacer pruebas y capacitaciones y además decidimos modificar la infraestructura. Todos estos cambios se hicieron en etapas empezamos con los cambios en infraestructura con las lomas de burro con la modificación de los semáforos dándoles más tiempo a los peatones para cruzar y después empezamos las reuniones con las compañías de los buses. Aquí les comentamos cuál era el problema qué cambios queríamos hacer y les pedimos que ellos se hicieran parte de la solución también. También hicimos capacitaciones de los conductores y les contamos cuáles iban a ser los pasos venideros y vamos a empezar a establecer estas conductas y después íbamos a reducir los límites de velocidad que eran de 40 kilómetros por hora pero nos dimos cuenta de que esto era inadecuado teniendo en cuenta la cantidad de usuarios vulnerables alrededor así que decidimos reducirlo a 30 y después hicimos una evaluación de todas las estrategias pensadas. Aquí pueden ver el porcentaje de buses que iban por arriba del límite de velocidad en azul los que iban a más de 40 que era el límite de velocidad y en gris los buses que iban a más de 30 a medida que fuimos introduciendo los diferentes cambios como las lomas de burro pudimos ver que hubo una reducción de los excesos de velocidad pero luego cuando empezamos con las acciones para que se aplicaran los límites de velocidad vimos mejores resultados todavía vimos un buen cumplimiento un 99% de los buses cumplía con los 40 kilómetros por hora y luego cuando redujimos el límite de velocidad a 30 pudimos hacer un seguimiento 6 meses después y un 95% de los buses cumplía con el nuevo límite de velocidad medimos también las estrategias que teníamos de aplicación para la violación del semáforo en rojo y aquí un cambio muy importante en relación a estos temas fue que trabajamos en las calles deteníamos a los buses en el momento porque el sistema electrónico lleva varias semanas para que se envíe el ticket a la compañía o al auto particular entonces de esta manera lo que hacíamos era una detención inmediata y esto ayudó mucho a que los conductores realmente asociaran el comportamiento con la consecuencia y como se ve en el gráfico pudimos reducir estas violaciones y replicar esto en diferentes centros de transferencia en diferentes momentos y así pudimos avanzar además vimos que en ambos centros de transferencia las fatalidades bajaron a cero y estos son resultados muy buenos que nos muestran que si trabajamos con las herramientas claras podemos llegar a visión cero finalmente la estrategia implementada basada en los sistemas seguros mostró ser efectiva para reducir las muertes de peatones cerca de estos centros de transferencia el impacto fue de un 50% de reducción de muerte de peatones perdón de choques de peatones con buses y además esto nos demuestra que la gestión de la velocidad fue un factor clave para reducir las fatalidades ya que el exceso de velocidad reduce mucho más que las violaciones de semáforos rojos porque obviamente existen errores humanos pero a una velocidad más baja aún así los peatones pueden estar más seguros además es importante involucrar y tener el apoyo de las compañías de buses para poder tener un mayor nivel de aceptación y de cumplimiento muchísimas gracias gracias Adriana y ahí ya que estás ahí una pregunta en línea general es para usted sé que el plan de seguridad vial de ustedes acaba de ser actualizado antes era 2016 2019 pero creo que ahora han adoptado uno nuevo para los próximos años hay algo más que hayan cambiado hay algo nuevo que nos pueda comentar sobre el nuevo plan vamos a centrarnos mucho más en la gestión de la velocidad con diferentes estrategias ya empezamos a reducir algunos límites en avenidas importantes junto con la implementación de semáforos y además nos estamos centrando en las mediciones o las medidas que han demostrado ser efectivas esos serán los puntos principales exceso de velocidad es una de las claves y además un enfoque un enfoque un poco más amplio sobre las motos porque al igual que Bogotá y Fortaleza son un gran tema en nuestra ciudad tenemos varias preguntas que están entrando en la caja de preguntas y respuestas sobre la aplicación en otras ciudades pero sé que en su caso la aplicación fue bastante efectiva tuvimos de hecho una conferencia el año pasado sobre esto en Buenos Aires y ustedes nos llevaron por las calles a ver sus esfuerzos de aplicación de hecho una noche para ver qué sucedía con el consumo de alcohol pero en general la estrategia con los buses está muy bien desarrollada con la fase educativa y luego los oficiales en las calles y en líneas generales les funciona bien tienen otras campañas les parece que a los policías les cuesta salir a la calle ¿cómo funciona? Nosotros tomamos diferentes enfoques dependiendo de qué conducta queremos lograr que se cumpla por ejemplo a nuestros diferentes planes tenemos que darles diferente visibilidad a los diferentes operativos que hacemos en las calles la idea es que nuestros oficiales sean más visibles y además hacemos mucha comunicación a través de los diarios la televisión en especial a fin de año para navidad de año nuevo donde la gente toma y sale lo que hacemos siempre es medir la visibilidad y la probabilidad de los controles para poder monitorear cómo sale y además en algunos casos intentamos aumentar la visibilidad de algunas acciones para que tengan una mayor llegada gracias y ahora volviendo a Fortaleza Dante Fortaleza es una de las pocas ciudades del mundo que de hecho cumplió los objetivos establecidos para la década de acción de las Naciones Unidas respecto de la seguridad vial para poder realmente reducir la cantidad de muertes viales ¿podría darnos una idea de qué proporción de ese éxito se debió a la gestión de la velocidad? Sí la gestión de la velocidad tiene un rol clave en este proceso sin esto no podríamos haber logrado nuestros objetivos creo que la ciudad debía trabajar sobre esto pero me parece que por ahora tenemos un buen marco y me parece que los próximos años podremos seguir avanzando con nuestro plan de seguridad vial para que la ciudad pueda ver cada vez más progreso en la cantidad de víctimas de tránsito que terminan en lesiones o en muerte por eso si yo tuviera que darle un consejo a otras ciudades les diría que la gestión de la velocidad tiene que estar en el centro de los planes de seguridad vial sí muchas gracias y este es justamente el abordaje de velocidades seguras en las ciudades donde se necesita un abordaje integral en cualquier parte del sistema en el que estemos pero la velocidad es realmente la clave porque esto nos permite reducir la fuerza de los impactos que podrían llegar a causar serios daños para el futuro ustedes para 2021 van a tener elecciones de alcalde y nunca se sabe si las políticas continuarán si cambia la administración y hay algo que estén haciendo para poder asegurar la continuidad en estos éxitos que están logrando sí, siempre es difícil cuando hay un cambio de administración de hecho en Brasil vamos a tener la elección de de alcalde y nuestro alcalde actual no puede ser reelecto pero ahora la ciudad está preparando un plan de seguridad vial como dije en mi presentación y la idea es que así se pueda mantener la sustentabilidad de las intervenciones y garantizar la institucionalización este plan de seguridad vial solo no lo puede garantizar todo pero esperamos que este paso tan importante en el proceso sea conservado como dije Fortaleza hizo un proceso incremental en sus políticas de seguridad vial y la idea fue ayudar a la población a comprender los beneficios de la intervención tenemos un elemento importante en este proceso relacionado con los esfuerzos de comunicación la comunicación es muy importante en este proceso por eso creemos que la población ahora ya sabe las intenciones detrás de las intervenciones y ya sabe que el objetivo de todo esto es salvar vidas por eso creo y espero que en los próximos años aún con un nuevo alcalde la ciudad pueda continuar con las mismas medidas para enfrentar este gran problema gracias Claudia y la misma pregunta para usted porque ustedes acaban de pasar esta transición usted estuvo antes como directora y ahora tiene una nueva alcaldesa Claudia López este cambio de administración afectó la estrategia de gestión de velocidad en Bogotá disculpen estaba silenciada sí Bogotá este año tiene por primera vez una alcaldesa mujer que ha sido electa como alcaldesa de nuestra ciudad y con ella ahora tenemos un plan de cuatro años con un nuevo contrato social ambiental para poder tener igualdad de género totalmente alineada con los ODS y para fomentar la movilidad y la inclusión social y aquí tenemos un objetivo para reducir un 20% las muertes en las calles para 2023 y por eso nosotros mantenemos la seguridad vial como una prioridad para la ciudad para los años próximos para que todo el trabajo duro que viene con esto se vea reflejado en resultados y si podemos no llegar a un 20% e incluso un número mayor también lo haremos esto fue posible creo gracias a la evidencia que mostraba cómo la ciudad pudo reducir la cantidad de accidentes y cómo la gestión de la velocidad como eje principal ha sido efectiva para salvar vidas por este motivo la seguridad vial siguió siendo una parte importante de la agenda de la alcaldesa y además porque esto nos muestra cómo con buenas prácticas y técnicas podemos avanzar pudimos mostrar que esto funcionaba que este era el camino correcto y que la seguridad vial debe ser una prioridad y que la gestión de la velocidad debe estar en el centro la alcaldesa está completamente involucrada y comprometida el nuevo secretario también y saben que no podremos tener movilidad sustentable si la gente muere en nuestras calles por eso nosotros necesitamos salvar vidas y que la gente que camina y anda en bicicleta esté segura por eso en nuestro nuevo plan planeamos una reducción del 20% en fatalidades para los próximos cuatro años bueno qué suerte que asumió una persona tan buena y tan comprometida y que pudieron asegurar que los políticos entendieran el rol de la seguridad vial y en el webinar de la semana pasada tuvimos muchas preguntas sobre la igualdad socioeconómica y de género y cómo esto también es parte de esta agenda entonces quizás en un webinar futuro podríamos hablar un poquito de esto otra vez y la experiencia en Ciudad de México también fue muy buena y hay otra pregunta respecto de la coordinación gubernamental porque en Colombia el Ministerio Nacional de Transporte debe autorizar el uso de radares de velocidad y esto es común en muchos países ustedes entonces a nivel ciudad no tienen todas las herramientas o sea tienen que pedirle permiso a las autoridades nacionales o que puedan confirmar sus decisiones para algunas de las intervenciones entonces con radares de velocidad que implementaron recientemente para fines de 2019 se encontraron con dificultades para que el Gobierno Nacional los autorizara y hay alguna lección para compartir el Gobierno Nacional a través del Ministerio Nacional de Transporte y la Iniciativa Nacional de Seguridad Vial hicieron un esfuerzo para garantizar que esto respondiera a las necesidades tanto de movilidad como de seguridad vial todas las ciudades deben demostrar que esos radares esos sistemas van a ser utilizados para salvar vidas en el caso de Bogotá fue muy bueno poder tener como punto de inicio mediciones cifras estadísticas teníamos un montón de información y además teníamos algunas dificultades como por ejemplo las relacionadas con el formato pero me parece que hay un buen proceso en términos de que lo que se quiere es garantizar que estamos salvando vidas queremos salvar vidas y este es un procedimiento en el que por suerte compartíamos la misma filosofía obviamente no es algo fácil fue un proceso pero 2019 fue un año en el que íbamos ida y vuelta tratando de cumplir con todas las especificaciones del ministerio y de la agencia pero finalmente pudimos conseguir todas las aprobaciones las conseguimos estamos trabajando en eso y esto hizo que trabajáramos de hecho más juntos y que pudiéramos tener una conversación más fluida sobre la seguridad vial los rodares y toda la tecnología necesaria para aprovechar al máximo estas tecnologías y que realmente pudiéramos tener una estrategia abarcativa para toda la ciudad y hay algunas preguntas sobre la aplicación también para usted cómo hicieron que se cumpliera la aplicación en Bogotá y le pregunto de paso si los radares son parte de esta exigencia de cumplimiento bueno cuando empezamos en 2018 no teníamos las cámaras entonces lo que hacíamos era tener en cada sitio la posibilidad de observar por lo menos nos ubicábamos en aquellos sitios que eran los más críticos para tener presencia ahí y no todas las noches pero si tratábamos de ser consistentes y constantes con la presencia policial en las calles en los corredores más críticos entonces la gente sabía que estábamos bajando los límites de velocidad sabía que en algunas partes de la ciudad había presencia policial y que cuando manejaban por esas calles estaban fijando si estaba la policía o no o sea que fue como un gran paquete ¿no? la aplicación de los cambios y la comunicación por supuesto con los cambios en los corredores pero fue un esfuerzo combinado teniendo en cuenta la aplicación teníamos a la policía que era nuestro recurso humano y queríamos aprovecharla al máximo y queríamos poder unir esto con nuestras estrategias de comunicación queríamos decirle a la gente mira la policía está en todos lados la policía va a estar en todos los sitios quizá no todo el día pero si van a estar en las horas pico o en los momentos más importantes esto fue al principio nuestra estrategia después como decíamos antes comenzamos a trabajar con el ministro de transporte y con la agencia de seguridad vial nacional para poder instalar las cámaras en la ciudad ahora tenemos 43 cámaras por toda la ciudad y estas cámaras fueron seleccionadas para ser ubicadas en los puntos más críticos entonces esto sin duda nos ayudó un montón porque pudimos empezar a trabajar de forma conjunta en mayo anunciamos el nuevo límite de velocidad para la ciudad y los días siguientes las cámaras se encendieron y empezaron a registrar todo lo que sucedía es un proceso entonces el mensaje aquí es que hay esfuerzos combinados no es solo la exigencia de la aplicación hay mucha comunicación cómo se comunica todo lo que está sucediendo a la población y también los cambios en infraestructura sí creo que llamar las cámaras que salvan vidas fue muy importante fue muy bueno ese elemento de comunicación sí hicieron algunas preguntas también relacionadas y le planteo esta pregunta también a Dante y a Adriana ¿cómo lidian con la oposición que presenta el público? siempre va a haber gente que se oponga los últimos tres años venimos trabajando todavía tenemos mucho trabajo que hacer hay gente que no entiende que el exceso de velocidad mata y esto es lo que nos muestra que seguimos que tenemos que seguir luchando tenemos que seguir peleando contra estos accidentes contra estas muertes yo creo que lo primero que se necesita y la primera persona que tiene que estar comprometida es el alcalde o la alcaldesa el alcalde o alcaldesa de una ciudad con ese compromiso el trabajo es mucho más fácil porque por ejemplo en nuestro caso tanto el alcalde anterior como la alcaldesa actual Claudia López estaban realmente metidos en esto y eran los que decían sí esta es la forma correcta de avanzar entonces de esta manera nosotros trabajando desde lo técnico podemos hacer nuestro trabajo está bueno tratar de pelear contra las controversias teniendo la mayor cantidad de stakeholders de personas interesadas o grupos de interés posibles involucrados de nuestro lado en el caso de Bogotá por ejemplo nosotros tenemos muchos grupos de interés que son nuestros aliados tenemos nuestro propio staff que son los que realmente creen que esta es la forma de avanzar y la forma de cambiar el status quo y creyendo en esto todo se facilita y también tenemos a la prensa la forma en que la prensa entiende la seguridad vial definirá la forma en la que comunicarán el problema o los problemas relacionados con la seguridad vial o sea que si hablamos el mismo idioma y si ellos entienden lo que estamos tratando de hacer y por qué lo hacemos podrán comunicar mejor que nosotros como técnicos lo que estamos haciendo y finalmente necesitamos a la comunidad necesitamos trabajar de forma conjunta con la comunidad involucrarlos en el proceso a nuestros ciudadanos no solamente al hablar de arterias pero si ir a los barrios y conversar con la gente y comentarle lo que hacemos trabajar juntos y darle a la gente el barrio que se merece que vean que pueden tener una mejor ciudad un barrio mejor y de esa manera en algún momento van a comprender por qué estamos haciendo todo esto y serán parte de este proceso Adriana algún tip de Buenos Aires que te gustaría agregar si como mencionó Claudia el año pasado tuvimos la experiencia instalando cámaras en avenidas importantes de la ciudad y la experiencia nos mostró lo que estaba pasando y así le pudimos decir a la prensa y a la comunidad cuál era el problema cuánta gente había muerto ahí y por qué estábamos haciendo esta acción y esto nos ayudó un montón tuvo una gran aceptación de hecho esta medida y básicamente tiene que ver con compartir información compartir cuál es el problema y cuál es el progreso cuáles son los beneficios explicar porque muchas veces la gente nos pregunta por qué estás haciendo esto bueno tratar de también involucrar a las ONGs que tienen que ser nuestras aliadas en estas medidas y eso sería lo principal por supuesto que siempre va a haber oposición pero hay que seguir explicando por qué hacemos las cosas que hacemos y Dante en Fortaleza creo que Claudia respondió casi todo pero yo quisiera destacar la importancia de tener a los stakeholders a los grupos de interés de nuestro lado obviamente lleva tiempo este tipo de trabajo y es muy importante también convencer a los periodistas porque en general los periodistas piensan igual que la población general piensan que la seguridad vial o sea la ven desde la misma manera que el público general por eso está bueno convocarlos para que se unan a nosotros el año pasado nosotros tuvimos tres eventos donde explicamos el problema y explicamos la importancia de lidiar con el exceso de velocidad y por qué era tan importante cambiar el diseño urbano para dar prioridad a los usuarios a los peatones por ejemplo entonces me parece muy importante tener a los periodistas de nuestro lado para hacer partícipe a la comunidad que se enganche con nosotros para que tanto la comunidad como el alcalde como los secretarios todos ellos puedan estar de nuestro lado y comprender hacia dónde nos estamos dirigiendo y hay que invertir tiempo y esperar tiempo porque cambiar las mentalidades lleva tiempo hay un montón de preguntas así que ahora le voy a pasar la palabra a Rafaela para que haga algunas de las preguntas que hicieron aquí en la caja hay muchísimas preguntas muy interesantes y respecto al mismo tópico la gente nos está preguntando si ustedes deben enfrentarse por ejemplo a una narrativa de que los viajes llevan más tiempo son más largos esto es para las tres ciudades pero hay una pregunta específica para Buenos Aires que es interesante cuando redujeron la velocidad de los buses de los colectivos ¿tuvieron que aumentar la cantidad de colectivos para mantener el mismo nivel de servicio o no? ¿nos pueden contar un poco más? No no tuvimos que hacer ningún cambio en el número de buses o de colectivos esto era en una parte específica de los centros de transferencia así que no se vieron afectadas las operaciones los buses siguieron funcionando muy bien y además dejamos que las compañías y los conductores supieran que ellos eran parte de la estrategia que nosotros estábamos muy orgullosos y felices de poder avanzar de forma conjunta con ellos y nos fue muy bien y Dante en el caso de Fortaleza porque ustedes implementaron también muchos semáforos ¿cómo fue el impacto de esto? ¿y cómo desarrollaron su narrativa para mostrar estas medidas como positivas? nosotros lo que hicimos fue oponernos a este tipo de oposiciones o refutarlas con números mostramos que el tiempo de viaje por ejemplo no se veía alterado no cambiaba por eso es muy importante comunicar los esfuerzos antes y después de las intervenciones para mostrar qué cambió entonces en este caso mostramos cómo la información del tiempo de viaje era importante para que la población supiera que esto realmente no era un problema cuando hay reducciones de velocidad es muy muy poquito el aumento en el tiempo de viaje y tenemos que recabar la información del antes y el después para poder convencer a la población y Claudia en Bogotá ¿cómo fue? ¿ustedes calcularon los tiempos de viaje? ¿se aumentaron o no aumentaron en especial en las arterias principales? Sí rastreamos la velocidad en diferentes momentos del día y lo que vimos comparado con los años anteriores y empezamos a implementar nuestros corredores con una velocidad reducida y el antes y el después lo que nos mostró era que teníamos una diferencia muy pequeña yo diría que era 29 segundos durante el día en un trayecto de 10 kilómetros y 34 segundos durante las horas nocturnas entonces cuando uno le dice a la gente ¿estás dispuesto a perder 10 segundos o 30 segundos de tu vida para salvar vidas? la respuesta es sí y acá estamos hablando de 30 segundos que realmente es muy poco y aquí en promedio yo diría que son unos 7 kilómetros por viaje de las personas entonces ni siquiera es que pierden no pierden ni un minuto por bajar la velocidad y sí hay otros factores también como la congestión pero la reducción de 60 a 50 hace que solamente la diferencia sean 30 segundos por eso esto no tiene un gran impacto y esa pregunta nos la hacen permanentemente si ya tienen congestión en la ciudad ¿por qué reducen los límites de velocidad? ¿por qué quieren que vayamos más lento? y nosotros les explicamos que no funciona de esa manera pero bueno tenemos que seguir trabajando y seguir comunicando y explicar cómo la velocidad tiene un impacto tan importante en los accidentes y por qué es tan importante reducir la velocidad porque realmente la diferencia de viaje es muy poquita gracias tenemos una pregunta sobre la financiación de estas mejoras relacionadas con la seguridad vial hay una persona que pregunta si alguna de las tres ciudades tuvo una experiencia que implicara derivar fondos de las multas de tránsito a acciones de seguridad vial o si no alguna otra consideración que puedan tener al respecto puedo comenzar en Brasil todo el dinero que se recauda por multas se lleva a políticas de seguridad vial intervenciones de tráfico en general tenemos la obligación de hacer esto pero en Fortaleza además de eso la ciudad hizo algo que me parece interesante que fue que todo el dinero proveniente de los parquímetros en aquellas calles donde hay parquímetros donde la gente paga para estacionar este dinero era destinado a la infraestructura vial esto nos ayudó por ejemplo a aumentar la cantidad de ciclovías que las ciclovías fueran más seguras entonces me parece que es una buena una buena opción también nosotros hicimos algo similar a Fortaleza en cuanto a lo primero que mencionaron todo el dinero que viene de las multas es prácticamente todo el dinero que tenemos para las acciones de movilidad casi todo el dinero que tenemos viene de eso de las multas y todo lo que hacemos tiene que ver con el criterio de la seguridad vial o sea que todo lo que hacemos tiene el dinero que proviene de allí y tenemos que asegurar que podamos implementar todas las acciones necesarias para la ciudad y me refiero a la Secretaría de Movilidad hay otras organizaciones también pero en mi caso estoy hablando de mi organismo que es la Secretaría de Seguridad Vial o de Movilidad en realidad en nuestro caso todas nuestras operaciones los fondos son los que vienen de multas aquí es muy importante que los ciudadanos sepan a dónde va el dinero y nosotros tratamos de promover cada vez más las multas no monetarias queremos queremos poder acompañar a nuestro nuevo sistema electrónico con ese tipo de medidas que no tenga que ver solo con el dinero sino con mejorar las condiciones y que la gente sepa que podrá seguir manejando pero que tendrá que afrontar otro tipo de consecuencias muchísimas gracias a los tres se nos pasó la hora Alex ¿podrías compartir por favor tu pantalla nuevamente para algunos anuncios de lo que se viene a continuación? entonces nos queda un webinar más a la misma hora la semana que viene donde trabajaremos con la identificación de locaciones peligrosas para tratar de obviamente en primer lugar evitar accidentes esto será el primero de octubre y si pasamos a la diapositiva anterior el 23 de noviembre esta conferencia haríamos anual nuestra conferencia anual que nos iba a tocar en Guadalajara México pero obviamente con el COVID no vamos a poder hacerlo por eso lo que hicimos es armar uno o dos webinars para trabajar con lo que es el monitoreo del progreso en la seguridad vial urbana lamentablemente no vamos a tener la parte de tomar un traguito o la socialización que tiene que ver con este tipo de eventos pero la información sí será compartida así que quiero invitar a todos y a todas a ese evento y ahora quisiera cerrar agradeciéndoles a Dante a Adriana y a Claudia las presentaciones fueron fantásticas así que imagino que están todos aplaudiendo en este momento y gracias a todos ustedes por haberse unido a nosotros nos resulta muy importante que podamos seguir comunicando los resultados de la iniciativa y lo seguiremos haciendo gracias Rafaela Alex por hacer que esto funcione muchísimas gracias a todos y a todas a todos y a todas